El proceso de crecimiento del cabello rizado es completamente diferente a el proceso que lleva un cabello lacio o ondulado. El cabello rizado se rige bajo otras reglas completamente diferentes y su forma de tenerlo largo va por otro camino. Y es por eso que he creado para ti esta sección de cómo tener el cabello rizado largo, para que sepas cómo debes cuidarlo paso a paso y dejarlo crecer hasta que tengas el largo deseado. En esta ocasión te hablaré de algo que está muy caliente y en debate aquí en mi canal. El primer despunte para cabello rizado. Hola que tal yo soy JM Montaño y como estas muchachón el día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y principalmente en esta sección de cómo tener el cabello rizado largo para mis muchachones que se están dejando crecer el cabello, pero que tienen el cabello rizado. En esta ocasión el primer despunte como les he dicho es el más importante de todos, pero para mis muchachones de cabello rizado es otro paso completamente diferente al que yo les he dicho. Yo les he recomendado que en 4 o 5 meses ustedes hagan el primer despunte. Pero mis muchachones de cabello rizado espérense a ver todo este video para que sepan cuándo y cómo y qué tienen que hacer. Pero no olviden seguirme a mí en Instagram que es ahí donde estoy en constantemente contacto con ustedes. Así que sígueme en este momento y no olvides utilizar el hashtag reto muchachón si tú te estás dejando crecer el cabello para que así todos veamos tus fotografías, para que así podamos inspirarnos y todos nos vayamos ayudando unos a otros en este proceso tan largo y tan ajetreado a veces y cansado de tener el cabello largo y dejarlo crecer. Y también para que yo en mi próximo video de Reaccionando al Rato Muchachón pueda encontrar tu fotografía ya sea que me etiquetaste en una de tus historias o en tus fotografías en Instagram y así poder verlas y compartirlas en un próximo video. Yo les he recomendado en otros de mis videos hacer el primer despunte a los 4 o 5 meses de crecimiento de su cabello. Esto si tienen el cabello lacio o semi-ondulado y si comenzaron su proceso de crecimiento desde un largo parecido al que tengo yo en estos momentos. Si consideramos que el cabello crece entre un centímetro a un centímetro y medio al mes a alguien de cabello rizado no le crece prácticamente nada. Y con esto no me refiero a que a las personas de cabello rizado no les crezca el cabello sino que a las personas de cabello rizado es muy difícil que se les vea un crecimiento considerable en los pocos meses después de haber iniciado su proceso de crecimiento. A lo que quiero llegar con esto es que mientras a una persona de cabello lacio a los 4 o 5 meses ya llega a cubrirle las orejas por completo a una persona de cabello rizado en ese mismo tiempo apenas le está llegando a la frente. Y esto no quiere decir que le crezca menos cabello al mes o que su proceso de crecimiento sea más lento. Si no, como se los he explicado en algunos otros videos, el cabello rizado tiende a dar una vuelta en todo su proceso de crecimiento lo que provoca que su cabello se vea más corto de lo que realmente es. Por eso muchas veces cuando las personas de cabello rizado se planchan el cabello se les ve más largo porque está todo enroscado o está todo rizado y las vueltas eso hace que se vea más corto, por eso al plancharse se ve más largo. Por lo que una persona de cabello rizado no podría ser su primer despunte a los 4 o 5 meses de haber iniciado su proceso de crecimiento porque entonces recortarían demasiado cabello si le hacen un despunte en este tiempo retrocediendo varios, varios meses su proceso de crecimiento. Y entonces sí podría entrar en una etapa de desesperación abandonando su proceso y no dejándolo crecer aún más y volviendo a tener un cabello normal y corto. Entonces, ¿cuándo es que una persona de cabello rizado debe hacer su primer despunte? Aproximadamente a los 10 meses o incluso casi llegando al año. En este tiempo el cabello rizado ya creció considerablemente y ya podemos hacer un primer despunte y también aprovechar para darle un estilo y forma de crecimiento a como nosotros queremos tenerlo. Además que en este tiempo el cabello rizado ya estará pidiendo, exigiendo a gritos un despunte. Ya que las puntas del cabello rizado tienden a quebrarse más y con mayor facilidad que el cabello lacio. Por eso durante todo el proceso de crecimiento del cabello rizado se debe tener mucho cuidado y atención a el cabello y principalmente a las puntas del cabello. Para que estas no se abran o se quiebren durante el proceso de crecimiento y que necesites un despunte de emergencia antes de los 10 meses. Por eso los productos, shampoo y todo lo que estás utilizando en tu proceso de crecimiento del cabello rizado es muy importante. Al igual que este primer despunte, los próximos cortes de cabello o despuntes serán en meses completamente diferentes a los que yo les he recomendado a las personas de cabello lacio o semi ondulado. Además que el tema del cabello rizado es mucho más extenso y complicado que el tema del cabello lacio. Ya que en el cabello rizado existen diferentes tipos de rizos y variantes en sus chinos. Y por consecuencia diferentes estilos de cabello largo que pueden llevar uno muy diferente al otro tipo de rizo. Pero no se preocupen que ya estoy investigando este tema con diferentes barberos, estilistas, para que me ayuden a traerles a ustedes la mejor información para que puedan tener el mejor cabello rizado. Y para mis muchachones que están en el reto muchachón de cabello rizado puedan tener la mejor experiencia en dejarlo crecer y el mejor cabello largo posible para cada tipo de rizo. Así que no se preocupen y no se pierdan ninguno de mis videos de cómo tener el cabello rizado largo para que si ustedes sepan identificar cuál es su rizo, cuál es el tipo de chino y cuál es el peinado y estilo de cabello largo que podrían llevar dependiendo su tipo de rizo. Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video para que así sepas cuándo hacer este primer y famosísimo despunte si eres una persona de cabello rizado. Así que ya sabes cuándo hacerlo. Y más adelante les voy a ir dando más instrucciones y más guía de cómo ir dejándolo crecer, cómo pedir quizás el próximo recorte cómo ir dándole forma, cómo hacer todo este proceso de dejarlo crecer. Así que no se preocupen muchachones de cabello rizado que yo les estoy preparando bastante contenido para ustedes. Y eso es muchachón que me puede seguir a mí en Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo y donde te estoy dando más recomendaciones y donde tú y yo podemos charlar, te puedes hacer todas las preguntas que quieras en los comentarios de mis fotografías y así poder respondértelas todas. Así que sígueme en este momento y no olvides seguir utilizando el hashtag reto muchachón en Instagram, en tus historias, etiquetarme a mí, así como también en tus fotografías, en tus publicaciones, donde nos cuentes todo este proceso de crecimiento. Si eres alguien de cabello rizado, hazlo en este momento. Utiliza el hashtag sobre una fotografía de tu proceso de crecimiento para que así más muchachones de cabello rizado se puedan inspirar en tu propio estilo o se puedan identificar con el estilo que estás llevando en estos momentos y así toda esta comunidad de muchachones nos podamos ayudar unos con otros a tener el mejor cabello largo posible. Recuerda muchachos suscribirte a este canal para que no te pierdas nada del contenido que te estoy creando a ti para tener el mejor cabello largo posible y para que sepas cómo puedes cuidar tu cabello. Recuerda darle like para yo saber que te gusta esta sección de cómo tener cabello largo ya sea lacio, chino e incluso mis muchachones de cabello ondulado me están pidiendo, así que podría ser que abra una sección para ustedes muchachones que quieren tener el cabello largo y ondulado. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck!